Hola que tal amigo Benefrón comentando, hoy te traigo un video donde, un video, un video, un video donde vamos a estar conversando un poco sobre el futuro del canal primero que nada pues decirte que ya sabes que te puedes suscribir a mi canal de youtube en las descripciones, casi todos los videos tienen los lugares donde me puedes seguir que es en youtube, en twitter, este es mi canal de twitter y el canal que tengo en facebook que sería este, me puedes seguir sin ningún tipo de compromiso si te gusta bien y si no pues nada, no pasa nada, vamos, vamos a hablar de lo que venía a hablar que es de esto, los juegos, los juegos que voy a estar subiendo al canal van a ser los siguientes, van a ser Race Room, que son simuladores, en su mayoría van a ser simuladores y algunos que otros juegos de disparos de shooters, son shooters, así creo que le llaman, que voy a estar subiendo también pues, pero en su mayoría van a ser juegos de coches porque es lo que me mueve es lo que me gusta y bueno, si a ti te gustan los juegos de coches, perfecto, así que nada, vamos a ello, primero voy a hablar de Race Room que es un simulador que tiene como base también R Factor, bueno, los dueños son Simbin y creo que la gente esta de Simbin Studio son dueños de R Factor y han creado este juego que se llama Race Room y bueno, otros cientos de juegos, bueno, cientos, otros juegos más de Formula 1, XX, que también han creado ellos, vale, pues nada, decir que este juego es muy muy bueno, yo lo recomiendo he lo estado probando con unos gráficos cutres porque es decir que mi ordenador ya se quedó en la prehistoria mi ordenador es del 2009 así y ahora mismo pues es casi imposible de que me corra alguna gráfica moderna de dos maneras la he pedido, vale, yo la he pedido y se la voy a meter y si me corren los juegos, perfecto que no, pues tendré que actualizar entonces también lo que es la tarjeta madre y el procesador, ya que he pedido todo lo demás lo he pedido, pero bueno, quería armármelo poco a poco ya que me quería comprar un buen procesador una buena memoria y una buena tarjeta, digamos, una placa base, le llaman aquí, vale, una buena placa base o tarjeta madre como le llaman en América pasamos, R-Factor, es otro de los juegos que sí que he probado, inclusive con el R-Factor normal he corrido en la Clio Cup un poco, he estado probando y tal, realmente no se me da ni... se me da más mal que bien porque, bueno, vengo de jugar arcades como es el Gran Turismo 5, el 3, el 6 todo lo he probado y corría con un G25, sigo corriendo con el G25 por cierto, ese es el volante con el que corro siempre y bueno, no tiene nada que ver un Gran Turismo con un R-Factor, las personas que corren seguramente estarán diciendo que no es verdad o sí, no lo sé, pero yo en lo personal no siento que sea igual ya que uno es un simulador y para mí el Gran Turismo siempre va a ser un juego arcade así que nada, estos dos juegos, sobre todo el R-Factor 2 que le tengo muchísimas ganas son de los juegos que estaré probando una vez que tenga el ordenador nuevo no sé si tardaré una semana, 15 días, como máximo un mes en terminar de reunir todas las piezas que me hacen falta otro juego que estaré subiendo, el Assetto Corsa, es un juegazo también, es un muy buen simulador todo esto que les estoy diciendo son simuladores ya y este está muy muy bien por cierto, hoy día 29.6 del 2014, está a 34.99, pero ayer 28 fue el único día que lo he visto a 18 euros creo que estaba más o menos, unos 18 euros, pues decirles que sé, yo creo que la única vez que lo van a ver ese precio para mí es un ofertón, fue un ofertón muy bueno, así que bueno, no lo voy a deprimir con esa noticia nada, decir pues eso, que voy a subir a Assetto Corsa también, probaré a ver con cuál de los cuatro juegos me quedo y entonces una semana subiré más de una cosa que de la otra y bueno, así estaré otro juego que estaré subiendo al canal, porque bueno, yo creo que por los gráficos y por... tiene mérito todo el trabajo que ha hecho esta gente de Forza Horizon que tienen unos gráficos impresionantes y ahora nos traen unas físicas pues un poquito mejoradas aparte nos traen ahora lluvia, nos traen combinación de día y noche y con lluvia bueno, o sea, de verdad que promete el juego y ya les digo, si tuviera la oportunidad de tener el volante del Xbox ya sería la caña, lo que pasa es que bueno, no sé si es... para mí ahora mismo es un lujo tener un volante que solamente voy a utilizar con una consola creo que se puede utilizar con PC, pero bueno, a ver, ya irá pasando el tiempo, iré viendo y con lo que sea pues voy... voy viendo así que nada, seguimos y otro juegazo este le voy a poner un poco al trailer a ver si se carga es el Project Car este es un juego que a mí me trae cachondo porque es un juego con gráficas de estilo... o eso promete con gráficas de estilo Forza Motorsport y con unas... y con unas... lo que es las físicas vendrían siendo como un simulador de un simulador, entonces no sé, no sé, a ver qué pasa con ese juego yo lo probaré porque realmente me promete bastante me gustaría probarlo y lo estaré subiendo seguramente al canal me gusta mucho, me gusta bastante es de los juegos que más cachondo me pone porque... buenos gráficos, buena simulación y muchos paisajes, muchísimos coches bueno, una auténtica locura hay muchísima gente colaborando para construir este juego así que yo espero que sea la caña la caña, la caña así que nada otro juego, lo dicho estaré subiendo este juegazo yo lo he jugado desde el principio los primeros Carlos Dutti lo creo que lo he hecho en algún otro video lo vuelvo a repetir es un juego que me encanta y que seguramente estaré subiendo un poquito en el canal aunque sea para reírme de lo malo que soy porque luego en el online que es lo que más juego soy lo más malo que te puedes echar a la cara o sea, si te tienes un equipo hecho conmigo puedo decirte como tú no seas muy bueno ya la hemos cagado porque vamos a perder seguro vamos no es que sea el manco más manco de la historia pero bueno me las marco, me las marco a veces me parece que es que si practicara para ser más manco seguro que me saldría mejor pero bueno eso es lo que hay otro juego que me llama muchísimo la atención y que no he subido el canal por ejemplo es este el Battlefield 4 no lo he subido por lo mismo porque no tengo buen ordenador que me aguante buen PC que me aguante los gráficos de estos juegos entonces hasta que no lo rehabilite no le haga ahí un pequeño cariñito al ordenador no puedo subir nada y pero ya espero que de que salga el Battlefield Hardline ya yo tenga un buen ordenador ya pueda pueda subirlo al canal y toda la historia o sea que yo espero que la cosa va marche perdón marche sobre ruedas así que nada chicos esto es un poco los juegos que voy a estar subiendo seguramente se me queda alguno en el camino como puede ser el GTA porque también es un juego muy bueno sobre todo si tengo peña mi intención también con el canal es crear un poco peña para poder practicar y poder digamos estar un grupo grande de gente que nos gusten este tipo de juegos de coches de 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 disparos y tal y que nos los pasemos bien sobre todo pasarnoslos bien pero sobre todo con estos juegos vale con el Horizon que es un juego que en comunidad lo que es con peña se juega súper bien así que nada chicos es eso probar todos estos juegos y si es posible pues los fines de semana jugarlo con ustedes de tal manera que nos permita crear una comunidad bastante grande eso es mi intención y espero que así sea con ayuda tuya y bueno de toda la gente que me sigue así que nada esto es todo muchísimas gracias ya saben like comentarios por favor dejame comentarios a ver que les parecen los juegos que voy a estar subiendo y no dejen de suscribirse al canal a los canales ya los vieron Benefront aunque cualquiera de los tres me consiguen sin ningún tipo de problema así que esto es todo muchísimas gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!